Hola, soy Jesús Madrazo y os voy a hacer un pequeño vídeo de esta zona de la Rioja Alavesa que se llama el Villar de Álava. Es un pueblo que luego os enseñaré. Esa cordillera de montañas, esa sierra que veis ahí delante, es lo que se llama la Sierra de Cantabria. Detrás de la sierra está el norte y encontraríamos San Sebastián y Bilbao. Este es el pico más famoso, que es el León Dormido, porque depende del ángulo se le ve con forma de león. Y si me doy la vuelta, empezaríamos a ver la Sierra de Cantabria, allá al fondo, digo, la Sierra de la Demanda, que es la Sierra Sur. Eso está al sur. Es decir, que entre la Sierra de Cantabria y la Sierra de la Demanda está todo el valle del río Ebro, es decir, la Rioja, la Rioja Vitícola. Y hoy os voy a explicar un poco la escarda. Este es un viñedo que llamamos Los Lagos, porque había unos antiguos lagos, los lagos de piedra, y tenemos a seis personas, seis empleados, seis agricultores, haciendo lo que se llama la espergura. La espergura es quitar unos brotes que no van a ser productivos, no van a dar uva, que salen del tronco, y es la época para empezar a quitarlo. Luego nos acercaremos y lo veremos mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!